Termina que ya nos han acompañado acá tantas veces para que ustedes, o a ustedes y nosotros también, aprendamos a aprovechar todos los alimentos, lo que pensamos que es un desperdicio, que deje de serlo. Y hoy vamos a hablar, ¿se acuerdan que la semana? Bueno, primero bienvenidas y buen día para las dos. La semana pasada, la última vez que estuvieron, yo les dejé abierta, como a ustedes, una cajita de preguntas. ¿Qué le gustaría saber? ¿Qué alimento o qué elemento de uso cotidiano en casa le gustaría saber qué hacer? En vez de tirarlo, se puede reutilizar, se puede utilizar para otra cosa. Y bueno, ahí surgió mucho, en gran cantidad, el tema del té, por ejemplo, el sobrecito de té y mismo las hebras. A ver, partiendo de la base de que hacer algo más, más allá del compost, que son todos elementos orgánicos que sirven. Bueno, pero ¿qué más se puede hacer, por ejemplo, con el té? Bueno, yo hoy te traje algunas recetas bien sencillas para que podamos seguir incursionando en el Sin Desperdicios. Vayan tomando nota, ¿eh? Entonces, las hebras de té o los saquitos de té, yo personalmente les doy una segunda oportunidad haciendo creme brûlée, flanes, crema catalana. Lo que hago es, existen dos opciones, o la de abrir el saquito de té y tirarlo directamente en la crema de leche, en la leche vegetal o en la leche, infusionarlo. Y después, si quiero colarlo, por si no quiero tropezones, pero si busco una textura más rústica y justamente que se noten, les dejo las, bueno, las hebras o los saquitos de té. También puedo optar por dejar el saquito de té y nada, simplemente infusionarlo, darle sabor y absorber las propiedades. También esto, si quisiese, lo podría hacer con el café. ¿Puedo usar un sobrecito de té? Hasta tres veces yo lo he usado. Me preparo el té, después lo preparo, nada, puedo preparar una segunda opción con un iced tea, un té frío, y después me lo llevo a la creme brûlée y lo infusiono y le doy como, hago un póster con más carácter, ¿sí? Y después, por ejemplo, también, bueno, no necesariamente es para preparaciones dulces, puedo, por ejemplo, hacer un caldo. Nosotros en casa lo que hacemos es separar los tés por sabores para que no sea, bueno, después como un menjunje, entonces, de repente puedo separar, bueno, té verde, té de limón y con eso hago caldos, hago un caldo para un risotto. Entonces, ¿cómo lo haría? Simplemente al momento de rehogar la cebolla o el puerro, agrego el sobrecito de té o las hebras de té, misma opción, lo puedo usar o los saquitos o abrirlos, yo personalmente los abro. Y los coloco al momento de utilizar o el aceite de oliva o la manteca con la materia grasa, ahí dejo rehogar el té cuando estoy armando el sofrito, para después luego seguir, bueno, los pasos del caldo, vino blanco, agua y dejarlo. Y después lo uso para un risotto, por ejemplo, y le aporta, bueno, muchísimo sabor. Hablábamos del compost, que es como lo que todo va para el compost, pero también he escuchado por ahí que, por ejemplo, tanto las hebras, las que no, pues estos son hebras también, lo que viene en los saquitos son hebras de té. A veces son moliendas. Es como un algo más fino, ¿no? Claro, las hebras tienen un valor mayor, entonces lo que va quedando de esos residuos, el molido, es el que va en general. Y muchas veces esas hebras que son a veces mezclas o blends de cosas, de flores, de cítricos, de cáscaras, tal vez tengan otro valor agregado. Pensando en que, he escuchado, les decía que a veces va derecho a las plantas, como abono, ¿no? A las macetas me refiero. Puede ir perfectamente, el único tema es que hay que tener cuidado. Ese, por ejemplo, no tiene, pero hay un ganchito metálico que es el que hay que retirar para que... Ah, pero vos decís con saquitos y todo. El sobrecito se puede decir, porque se degrada la tela, o sea, el papelito, ese es un papel, se degrada. Desaparece. O lo podés abrir y lo tirás, o inclusive hasta con el propio papel. Perfecto. Lo que sí hay que retirar es la parte metal. El metal, perfecto, clarísimo. Y con la borra de café... La borra del café, nosotros habíamos conversado un poco, pero vamos a ahondar un poco más. Entonces, bueno, se puede hacer también lo de la creme brûlée, infusionar un postre y hacer eso, un manjar del cielo con sabor a café. ¿Qué hago con esto? O sea, ¿cómo lo infusiono para que no me quede? Porque ahí capaz que no... O sea, es un café que no es soluble, partamos de esa base, por eso. Ese es el café de las cafeteras de todas las casas, ¿no? El común. Igual. Claro. Entonces, yo, por ejemplo, la idea es darle como una segunda oportunidad. Preparo el café y después al café que me quedó seco o húmedo, lo coloco en la crema de leche, lo dejo infusionar y después claramente lo voy a tener que colar. Claro. Pero traje una receta bien sencilla, vos ya la deberís conocer, pero ¿viste la masa 3, 2, 1? Sí. Muy sencilla, una masa básica, dulce. Entonces, son 300 gramos de harina, 200 gramos de azúcar, 100 gramos de manteca, un huevo y ahí yo agrego dos cucharas de borra de café. Yo, personalmente, prefiero que estén húmedas como está esta borra de café porque, bueno, le aporta como más humedad. Esto en la preparación, después lo estiro y armo unas cookies y las tiro a horno. Y quedan con sabor a café. Quedan con sabor a café y el café pierde, bueno, la textura esa que lo caracteriza. Exacto. Y después, por ejemplo, si no, esa misma masa la puedo hacer en tarta. Hago una tarta de dulce de leche, de bananas flambeadas, de caramelo, lo que fuere y le aporto, bueno, sabor a café. Pero sí, dos cucharas, dos cucharas y media de las que son de postre le agregás y quedan unas cookies con unos tropezones de café y quedan deliciosas. ¿Y cómo se conserva? ¿En la heladera? ¿Cómo se conserva? Sí, en la heladera. Si no lo vas a usar, lo que es, bueno, más prudente es dejarlo secar para luego humedecerlo. Claro. Y después, como para darle pie a Silvana, ambos son unos excelentes tintes naturales. Por ejemplo, bueno, Silvana me hace, me tiñe los delantales, tanto con el café como con los té. Los té. Y es, bueno, un tinte natural también y un recurso, bueno, que tenemos a mano. ¿Y se deja en remojo la pieza? Claro, si vemos el papel, ya en este caso está teñido. Y como sigue desprendiendo, lo que podemos hacer es, yo le he hecho algunos en los cuales como que se los voy dejando en distintos lugares. O atarlos como hacíamos cuando éramos jóvenes, vos sos muy jovencita. No, yo lo hacía también a eso con la anilina, teníamos todo. Y se sumerge, claro, y después se abre y quedan las, este, el color sepia que le da tanto uno como el para el otro. Claro, y termina siendo natural, un tinte natural. Es un tinte natural. Y además sirven no solamente para eso, se puede con esto mismo, por ejemplo, hacer, en el caso de la borra del café, para hacer limpieza de ollas, como un abrasivo, se mezcla con bicarbonato lo que te va sobrando. Es como la parte áspera que raspa, digamos. Esa raspa, que raspa, eso mismo, bicarbonato y el pozo o la borra de café, se lo pasás a las ollas o a la parte de abajo, viste, que siempre quedan feas de las sartenes y quedan limpitos. Qué buen dato. Así que hay soluciones. ¿Qué más trajiste por acá? Bueno, y te voy a contar una última cosa. Por los taninos que tiene, que los tiene el té, como el café, como la granada o la uva, ¿no? Ese tanino, si nosotros colocamos algún sobrecito ya usado en una cocción de carnes, ablanda las carnes. Qué buen dato. Es muy fácil. ¿En cualquier tipo de cocción? En cualquier cocción, de olla o de... Tiene que tener líquido. Algo de, claro. Porque si no tiene líquido, o sea, líquido, no lo transmite. Claro, claro, claro. Muy bien. Y acá trajimos dos cosas que son muy sencillas. Esto te acordás que era... Sí, la yerba. La yerba. Esto mismo se puede hacer con el pozo de café, ¿no? Con la borra. Ah, con la borra. Con el engrudo. Con el engrudo. Y con un poco de vinagre blanco, se hace exactamente lo mismo. Pero ahora traje esto que es importante. ¿Qué tenemos perejil? No solamente... Esto es perejil y hojas de apio. No solamente no desperdiciar significa utilizar al máximo, sino también saber conservar. Entonces, una de las cosas es... Evitar el desperdicio. Evitar el desperdicio. Lo primero es colocar siempre... Esta es una solución. Cualquier verdura, sea cual sea, a la heladera, con esto y taparla. Esto alarga. Entre dos días que podría tener en la heladera, se basta cinco o siete días. Tremendo. Eso es una. ¿El papel húmedo o papel seco? El papel, no, sequito. Seco. Bien sequito. Y si vemos que se va humedeciendo, porque hay verduras que tienen más aporte de agua, lo retiramos, volvemos a cambiarlo. Pero si tú mirás, se alarga muchísimo. Otra solución es también esto, que todos tenemos bondadientes. ¿Palitos de madera? Palitos de madera. Los atamos, lo colocamos adentro, lo dejamos. Y ¿qué es lo que hace? Igual que los palitos de brollette. Lo que hace es que absorben la humedad de los alimentos. Entonces, esto se deja, se tapa. Y ahí esto sin neces... Ah, eso. Se tapa. Hay que taparlo igual. Sí, se tapa. Con la tapa del recipiente. Con la tapa del recipiente o del frasco, se deja. Y esto lo que hace es que, al absorber. Esto se puede volver a secar y se puede usar. Se vuelve a ver a repos. Lo ideal es que si tenés frutas o tenés alguna cosa como esta, no lo mezcles con alguno que pusiste con cebolla. Claro, para que no se crucen los aromas. Y entonces le podés poner hilitos de distintos colores. Para identificarlo. Pero con eso es perfecto. Muy bien. Y eso hace que se alarguen muchísimo. Eso es súper útil porque... Súper. O sea, es como vos decís, tal cual. No es solo saber qué hacer con las partes del vegetal o del alimento, sino evitar que se pudran, ¿no? Sin dudas. Para que no terminen siendo un desperdicio absoluto. Sin dudas. Siempre es tan interesante esta charla con ustedes. Y hoy les voy a contar algo a ustedes, sobre todo. No ustedes que están en casa, sino los que están acá. ¿Saben lo que nos trajeron Silvana y Guillermina? Unas cookies de chocolate. Se las voy a mostrar. Miren. Miren. Pero ¿saben todo lo que tienen estas cookies de chocolate? Más allá de un chocolate belga al 75%. ¿Qué? Escuchen. Todo reciclado. Cascaritas deshidratadas de manzana, de pomelo rosado, de limón, naranja, semillas de níspero, zapallo y melón. O sea, se aprovecha todo lo que hay y se vuelve un bocadito delicioso. ¡Qué rico! Ahora los voy a convidar a todos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a las dos por haber venido de nuevo. Y bueno, esperamos el desafío de la semana que viene. Y dejamos planteado qué podemos reutilizar o qué podemos utilizar de una manera más eficiente y mejor en casa. Me pasan todas las preguntas, todas las inquietudes que ustedes tengan. Yo se las voy a trasladar a ella como hacemos siempre. Y preparamos para el próximo encuentro algo así relacionado a eso. ¿Sí? Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Seguimos con ustedes, chicos, en el living. Bárbaro. ¡Qué rico!